Hoy, en tu vida, ¿qué es lo que te hace más feliz? Hoy, que lleguen mis hijos a casa. O sea, hoy estoy separada. Hoy voy a llorar, me muero. No, estoy separada y me cuesta mucho. Ay, ¿no? Sí, te juro. La pregunta es como que me lo hice. No, de verdad. O sea, es como que entro acá y veo el ruido de los chicos y me falta eso. Sí. El otro día le hicimos una entrevista a Pampita y nos decía, ¿viste? Ah, sí. ¿Cómo te organizás con los chicos estando separada? Y me dijo algo que me sentí muy identificada. Nunca te acostumbras. O sea, no te acostumbras a tener que compartirlos, ¿entendés? Es como que decís, si son míos. O sea, uno es muy egoísta, pero realmente pensás, son míos mis hijos. ¿Por qué tengo que tenerlos la mitad del tiempo? Claro. Es muy duro. Pero bueno, por otro lado, no hay nada más lindo que tus hijos tengan un papá presente y no hay nada más lindo que puedan también crecer en el lugar donde está el papá. O sea, es muy importante. Me jodé. Y es un duelo de decir, es un tema que tengo que resolver yo. Yo no puedo ser egoísta de decir, no, 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 están conmigo, son míos, arreglate. Lo más importante es que tengas una buena relación para que los chicos estén felices y puedan tener, y no sientan que, ¿viste?, que se destruyó algo, ¿entendés? Como que haya buena relación en los padres para mí es fundamental. Estás en el 7. Sí. Salud. Sí. Salud. Así. Gracias.